Y el veto de Moscú a los productos europeos afecta el 75% de las exportaciones agroalimentarias españolas a Rusia. El ministerio cifra en 337 millones de euros las pérdidas por este bloqueo, pero el sector lo eleva a 800. Rusia es uno de los principales consumidores de nuestro jamón serrano y allí comienza a preocupar cómo van a tener acceso a este producto. Esta empresa cárnica era una de las cuatro en toda España que tenía la autorización para exportar embutido a Rusia. Con la prohibición de Putin podrían perder dos millones de euros en un solo año. Dejaremos de vender una cantidad importante de nuestro mercado ruso que tendremos que diluir entre los 39 o 40 mercados internacionales de los que actualmente comercializamos. El grupo Tello lleva 20 años exportando a Moscú, sobre todo jamón. Un camión como este viaja todas las semanas a Rusia repleto de embutido. Hasta ahora. Rezamos porque efectivamente esta medida tenga un corto periodo de vigencia. Con esta restricción política no solo pierden las empresas españolas, también el consumidor ruso. No hay una calidad como esta fuera de nuestras fronteras. El sector más perjudicado es el de las frutas y hortalizas. Los productores españoles temen que los precios se desplomen por el excedente de producción. Los mercados se van a colapsar, los precios se van a hundir y va a causarse una crisis bastante grave. Rusia tendrá que buscar otros mercados fuera de la Unión y no es fácil encontrar ciertos productos como el jamón en Asia o América. De la noche a la mañana que una serie de productos no lleguen a ese mercado puede suponer que no hay un proceso de sustitución automática por importación de otros lados. Pues eso puede suponer que una serie de productos que el consumidor ruso estaba encontrando en supermercados todos los días, pues no va a poder acceder a ellos. A las tareas habituales de estos empresarios ahora se le añade una nueva preocupación. Las decisiones políticas internacionales.